Con la práctica del deporte, desde las categorías infantiles hasta llegar a integrar el equipo nacional de judo, forman parte del historial de Adilek Lienz Otero, quien después de alejarse del tatami como deportista, continuó como árbitro de la disciplina, hasta llegar a categorizarse de árbitro continental de judo, pero con mayores pretensiones. Mis pretensiones son lograr ser árbitro internacional y posteriormente lograr participar en una Olimpiada, eventos mundiales, y por supuesto en una Olimpiada que espero que sea en la próxima Olimpiada de 2028. Lienz Otero nos cuenta de los tabúes sociales que ha enfrentado desde la época de la teta hasta en el arbitraje. Fue difícil, ya que a veces una parte de mi familia decía que ese era un deporte muy rudo, era un deporte de varón, pero bueno, en el camino me fue gustando, me fue gustando y no le di oreja a esos criterios, y seguí mi trayectoria deportiva ahora en la parte del arbitraje, que también me siguen cuestionando, me siguen cuestionando de por qué continúo como arbitraje si no llegué como deportista, y entonces es como siempre dije, yo lo que me propongo lo debo de cumplir, y una de las cosas que me propuse fue, es decir, lo que no fui como deportista lo quiero hacer como árbitro, y ya voy en buen camino, voy en el camino correcto. Sin embargo, pese a esos imponderables, Adilek Lienz Otero cuenta con el apoyo de su hija y esposo, plenamente identificado con su preferencia por el arbitraje. Yo voy en buen camino porque ha ganado medallas, ha arbitrado bien. Bueno, me siento parte porque me enorgullece de que ella esté en esa carrera, una carrera que ella está obsesionada con eso, ¿entiendes? A usted le gusta y va un camino en espiral, con el apoyo es total, porque cuando ella sale de viaje a competencia, yo tengo que quedarme aquí haciendo los caseros, de la casa, mismo lago, plancho, cocino, friego, todo lo hago, y atiendo a la niña. ¿Y por qué lo hacen? Por amor. De tal manera, la única árbitra continental de ayudo de la provincia de Cienfuegos, y de las tres que hay en el país, con la condición de árbitra continental, es un exponente del empoderamiento de la mujer en el país, y sobre todo, de que con voluntad y entrega se pueden cumplir con los sueños. Deportiva Primitivo González, Notizor. Primitivo González